Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El juez Kevin Kattel, mediante una orden firmada el pasado 16 de febrero, ordenó que no se puede mencionar el nombre de una entidad, ni de los funcionarios que trabajaron con Juan Orlando Hernández en la lucha antidrogas. Aunque no se menciona el nombre de la entidad, todo indica que podría tratarse de una de las agencias de inteligencia de ese país, cuyos funcionarios mantuvieron estrecha relación con el exgobernante. El hombre de entidad, ni de funcionarios que trabajaron con Juan Orlando Hernández en lucha antidrogas, afirma que la información tiene ligero valor probatorio y que es superado por el peligro de un perjuicio injusto para el gobierno y la confusión de los jurados. El juez Kevin Kattel, mediante una orden firmada el pasado 16 de febrero, ordenó que no puede mencionarse el nombre de una entidad, ni de los funcionarios que trabajaron con Juan Orlando Hernández. Aunque no se menciona el nombre de la entidad, todo indica que podría tratarse de una de las agencias de inteligencia de ese país, cuyos funcionarios mantuvieron estrecha relación con el exgobernante. El nombre de entidad apareció a la vista del juez en el párrafo 12 de la sección 5 suplementaria del aviso del acusado, es decir, en los documentos propuestos por la defensa durante la audiencia SIPA. Además, el juez ordenó no revelar el título o la identidad de cualquier persona que trabaje para la entidad o donde tiene sede. Además, el juez ordenó no revelar el título o la identidad de cualquier persona que trabaje para la entidad. La defensa del exmandatario asegura que este tipo de restricciones lo dejan en indefensión que las coordinaciones con actos funcionarios sí tienen valor probatorio para su defensa. Sin embargo, el juez considera que revelar esa información tiene un ligero valor probatorio y que el valor probatorio se ve sustancialmente superado por el peligro de un prejuicio injusto para el gobierno y la confusión de los jurados. En consecuencia, dice el juez Kevin Carter, el tribunal excluye cualquier argumento, pregunta o evidencia, incluidas las pruebas o testimonios que se refiera al nombre de la entidad identificada en el párrafo 12 numeral del aviso de la sección 5. La defensa del exmandatario asegura que este tipo de restricciones lo dejan en indefensión y que las coordinaciones con actos funcionarios sí tienen valor probatorio para su defensa. Sin embargo, el juez considera que revelar esa información tiene un ligero valor probatorio y que el valor probatorio se ve sustancialmente superado por el peligro de un prejuicio injusto para el gobierno y la confusión de los jurados. En consecuencia, dice el juez Castell, el tribunal excluye cualquier argumento, pregunta o evidencia, incluidas las pruebas o testimonios que se refiere al nombre de la entidad identificada en el párrafo 12 numeral del aviso de la sección 5 suplementaria del acusado, así como el título o la identidad de cualquier persona que trabaje para esta entidad o la ciudad o estado de donde tiene su sede. O sea que esto afectaría más bien a la defensa o en su efecto al expresidente Juan Orlando Hernández. A fin de que se cumpla esa orden, el juez Kevin Castro estableció que el tribunal asesorará a los abogados en la barra lateral de las referencias sustantivas apropiadas que se puedan utilizar del material excluido. Se indica a los abogados que instruyan a sus testigos sobre la decisión de ese tribunal. El abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Raymond Collins, expresó este martes a la prensa de que su defendido va a lograr la inocencia en el juicio. Ante la consulta, le preguntaron si se mantiene la postura de inocencia y dijo que sí, que en Estados Unidos la meta es convencer al jurado que hay duda razonable. Estas declaraciones las brindó cuando se disponía a ingresar a la sala 26A en donde este martes se llevó a cabo la elección del jurado para el juicio contra el expresidente Hernández. Vamos a decir que la meta no es convencerle al jurado que no hay duda, que hay duda razonable. El presidente ha denunciado que no se le está respetando sus derechos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en un sentido, el juez nos podría haber dado más tiempo en términos de tecnología y recursos así que nosotros hemos obtenido, pero que actualmente no vale la pena hablar del juez, los que tienen que hablar son los jurados. A minutos, de iniciar, este juicio, ¿cómo se siente usted en lo personal? Dijo por la atención y tantas cosas que han sucedido en el transcurso de estas últimas semanas. Estoy bien preparado para el juicio, tenemos mucho entusiasmo en el equipo de defensa y en este caso se va a decidir con los hechos y la falta de pruebas contra el presidente. La carta que ha enviado él mantiene su inocencia y siempre se habla de los testigos, los testigos que van a tener la fiscalía, de una u otra manera sí son, y no se puede negar que son delincuentes confesos, claro que sí, pero son los aliados, dirá la fiscalía, son los aliados, se alió con delincuentes. Colón dijo estar más preparado para el juicio, que se siente tranquilo y confiado en todo el equipo de defensa. Por otra parte, el abogado Raymond Colón no descartó que el expresidente suba al estrado en su propio juicio. ¿Por qué es que un presidente va a promover la extradición si es aliado de los narcotraficantes? ¿Por qué le va a incautar los activos, no los recursos? Porque eso es totalmente a lo contrario a lo que sería el bienestar de los narcotraficantes. Mira, eso es bien fácil. Ellos se quieren pintar como hombres del renacimiento, ¿no? Lo que son son sicarios, asesinos, delincuentes, lo que hicieron es casi destruir la cultura, la sociedad y el buen nombre de Honduras. Eso es lo que han hecho y ahora quieren que renaciera aquí en este país. Pero son los aliados de hotel en su momento, es lo que se establece. Eso es negativo, no son aliados, son individuos que son enemigos del estado de Honduras y los Estados Unidos. ¿Quién cree que tenga todo en contra el presidente al saber de que hay más de 10 personas que han sido ya juzgadas, algunos de ellos sentenciados y que estarán hablando en contra de él? Bueno, y todos están recibiendo algunos beneficios. Quedarse aquí, ser asesinos, sicarios que van a tomar identidades diferentes. Los Estados Unidos es un país, un gran país, ¿no? Luego de dos días de la selección, los 12 miembros del jurado y los tres suplentes, se iniciará el juicio como tal. Se prevé que el juez dé la orden y el aviso el comienzo del juicio. Mira cómo le dan estos beneficios a individuos que lo que han hecho toda su vida es violar la ley, matar, imponerle un desastre a Honduras. Eso es lo que le han dado, ¿no? El intercambio es que la alma de un individuo y la vida de otro, ¿no? En su defensa podrá sostener ese tipo de cuestiones, rebatirle a la fiscalía esa. No tenemos ninguna duda que este caso se va a ganar. Se va a ganar. ¿Cuál es la postura? ¿Qué se puede decir de los testigos que están en contra? No, es solamente selección del jurado, pero... Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.